Es un lupo, entonces tendría que ponerlo inmediatamente. Ok, bueno, yo creo que va a ser pasado. Ok, bueno, yo creo que va a ser pasado. Gracias. 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 Lo he mostrado en un principio de manera bizarra y barroca, que con el devenir de los años se ha simplificado al grado de exhibir solo la periferia. Gracias. I have started exhibiting the body in a bizarre and baroque way, but with the past of time, with time, it has been just showing the periferic idea of the body. I have used photography, video, audio, performance, and performance to show people that have been killed and assassinated. D Bilder, comorbidities. Body without voices. De los olvidados en impunidad. Diselean by impunity. De la ausencia y del miedo. de las olvidados en impunidad. de house and fear. Pero sobre todo, del dolor de las familias. Eso me inclinó a estudiar al salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. un diplomado en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México si antes las imágenes eran crudas mostrando fotografías de cadáveres ahora trato de no exhibir el horror físico sino el silencio he limpiado la obra tratando de hablar con los mínimos elementos mientras trabajo en la morgue continuamente hablo con los familiares de las personas asesinadas cuando van a identificar a sus deudos habitualmente nos sentamos fuera de las instalaciones de la morgue habitualmente nos sentamos fuera de las instalaciones en las bancas que están junto a la réplica de la imagen de una diosa de los antiguos mexicanos llamada Cuatlicue usually we sit down in the benches of the morgue under the image of an ancient goddess mexican goddess named Cuatlicue se las voy a describir a continuación la Cuatlicue se le llama diosa de la falda de serpientes y es una diosa que está afuera de las instalaciones del servicio médico forense y ahí junto a esa diosa escucho las voces temblorosas de las madres reclamando el cuerpo de los hijos next to this goddess I can listen to the trembling voices of the mothers who had just lost their children or families es ahí donde hablamos sobre la impunidad y es donde les muestro mi trabajo y podemos trabajar en conjunto it's at this point when we can talk about impunity and this is what I study in my works in this group these feelings this is what I work with this is my work this picture was taken is about people that were killed in narco traffic y lo que hacía era la acción consistía en darles a adictos las tarjetas I would give addicts these cards se las daba boca abajo face down y cuando volteaban se daban cuenta que estaban picando con un cadáver and when they turned around they saw that in the image there was a dead body en la relación de que todos, tanto el consumidor es parte del círculo a no sentirte responsable de la muerte solamente porque la consumes pero eres parte de la cadena you don't feel responsible of this death but you are part of this change of death these are a series of self-portraits I took at the morgue especialmente con esta niña que vi todo el proceso de descomposición que tuvo I saw the whole process of this, of this composition of the body of this girl como fue, 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 llegó, fue asesinada, era una niña de la calle que fue asesinada she was a girl of the streets that was killed y como llegó a la escuela de medicina y su cuerpo sirvió para, para ser estudiado hasta que llegó al crematorio her body arrived to the school of medicine and it served as for research until it was burned, incinerated y trabajando en la morgue y hablando con las familias while I was working at the morgue and I spoke to all the families conocí a una mujer que donó su cuerpo, que me donó su cuerpo para esta pieza el cuerpo de su bebé I met a woman that gave me the body of her child so I could work on this piece ella no tenía dinero para su entierro y tenía dos opciones o donarlo a la ciencia, a la medicina o donarlo al arte y decidió donarlo al arte she didn't have money to pay for the burial of her child so she had two options, give it to art, give it to medicine, she gave it to me y lo que hice fue meterlo dentro de un bloque de cemento en forma de entierro I put the body in a cinder block and I created this tomb for the body sin dejar ninguna forma visual de lo que contenía y dejarlo en el piso, depositarlo en el piso sin ninguna luz en especial, simplemente puesto ahí I just left it on the ground with no special light, lightning or anything I just left it on the ground en un intercambio en Colombia lo que hice fue levantar el piso de la calle, 36 metros y convocar por medio de carteles por medio de carteles en espacios públicos y convocar para que la gente dejara objetos que pertenecieron a personas que fueron víctimas de la violencia y se iba cubriendo con cemento, cada hora se iba cubriendo un metro cada hora un metro fue cubriendo con cemento quedó cubierto el piso sin dejar ninguna información tampoco de su contenido the whole ground was covered, leaving no información, nothing of its contents volvió a ser utilizado como paso y solamente la gente que participó sabía que ahí estaba then the ground remained the same place to walk through and only the people that had participated in this project knew what was under the cement Había momentos que no había nada en el piso que estaba vacío y que se cubrió con cemento, vacío también there were moments where between cement and cement there was nothing, so we just covered it with cement as well y era muy importante porque también el miedo y el vacío se tenía que guardar emptiness and fear had to be stored as well that's why it was important esta es una lengua que perteneció a una persona que asesinaron a un adolescente que fue asesinado this is a tongue that belonged to an adolescent that was murdered la misma relación con la madre, este hijo iba a ir a la fosa común he was going to go, this body was going to be given to the mortage yo le enseñé mi dossier y le dije que la lengua de su hijo podía hablar por todos los adolescentes asesinados en el norte de la Ciudad de México I showed to his mom my works and I told his mom that the tongue of her son could speak for a lot of adolescents that had been killed in Mexico y accedió a que se exhibiera empecé en el 2000 a trabajar con el agua con la que limpian los cuerpos que fue los primeros dos videos que les enseñé con el agua con la que se limpia el cuerpo que se va hacia los canales del agua por el drenaje excuse me, perdón this is the water that is used to clean the bodies and then it goes through the canales of the water of the city que se va por los drenajes, que se va por todos los drenajes de la ciudad mezclándose con otras aguas these waters go into the main channels, water channels of the city llegando al gran canal and they, all of the waters of the city merge together and end up flowing into the great canal el gran canal en la Ciudad de México está abierto it is an open canal, in Mexico City the canal is open y esa agua se empieza a evaporar this water starts evaporating y al evaporarse se convierte de nuevo en lluvia esa lluvia que nos cae a los vivos this rain that falls into all of the people that are alive entonces se vuelve un ciclo de agua de agua residual de la morgue como nos vuelve otra vez a tocar this is the cycle of the remaining of the waters from the morgue they come to us again in rain and they touch us y lo que hice fue detener ese fluido del agua y traerlo hacia unas máquinas para hacer vapor I tried to stop this fluid of water this flow of water and put it in machines to create vapor aquí la presenté en la PC1 I presented this piece in PS1 y que consiste en vaporizar un cuarto completo con esta agua I evaporate the whole room with this water la gente, el público entra al espacio y estás en contacto public enters the space and is in contact with this water I painted this wall with the remaining grease that stayed in the trays in which the bodies are placed and I painted the whole wall with this grease como todos los trabajos aquí cada brochazo estaba hablando de una persona que fue asesinada each stroke was the stroke of a person that had been killed esta es de la acumulación de cuerpo la huella que deja el cuerpo sobre las telas donde están están envueltos los cadáveres this work shows the shapes of the bodies when they're wrapped in these cloths si, para mí las morgues son una tempera es un termómetro de la sociedad a morgue, for me, is the thermometer of a society lo que sucede dentro de las morgues es lo que está sucediendo afuera what happens inside the morgue is what happens outside del tipo, de la forma en que mueren es lo que, lo que, lo que me señala lo que pasa en la ciudad the way people die show me what is happening in the city la morgue de Brasil estaba, estaba llena de niños the morgue in Brazil was full of children la morgue de la Ciudad de México hay muchos, hay muchos cadáveres que no son identificados in the morgue at Mexico City there are many bodies that have not been identified por la falta de recursos para cubrir los gastos funerarios because there's no, there's not enough resources to cover the funeral en la morgue de Culiacán, Sinaloa que es una ciudad de narcotráfico at the morgue at Culiacán, Sinaloa a city of narcotráfic las morgues están llenas de ajustes de cuentas de asesinatos mordes are full of assassins and murderers between gangs bueno, me quedé, se acaba tiempo entonces, estos son papeles sumergidos también en el agua del agua there's some papers that were emerged in that water esta es, ya son burbujas con el agua, hice, la metí en una máquina y hice burbujas cada, también cada, cada burbuja es un cuerpo, no? each bubble is a body bueno, me falta el tiempo para contarles pero, pero mi trabajo ha consistido en eso en el seguimiento del cuerpo después de la muerte para esa integración social, no? comprender el cadáver dentro de una sociedad mi trabajo ha centrado en estudiar y continuar estudiando el cuerpo después de la vida y tratar de integrar esta vida después de la muerte dentro del contexto en la sociedad creo que es todo el tiempo que tengo se las pago rápido no tengo más tiempo y, uh, I would like to show you more pieces pero no tengo más tiempo si, esto es sobre las asesinadas de Juárez this is about the women assassinated in Ciudad Juárez lo que hice fue recoger con el mapa donde han encontrado los cuerpos es recoger un poco de tierra y formar estos ladrillos I picked up ground from the space where all the bodies were found and I made bricks para hacer una gran pared and I built a big wall esta pieza me hubiera gustado mucho presentarla dentro de esta exposición I would have loved to have presented this piece in this exhibition por la idea de como el cadáver de estas mujeres asesinadas nos pueden ayudar a ser una pared una fuerza I think, uh, I think, uh, it's, uh, about the idea of how this wall created with the, with the sand remaining of all these women that were assassinated it creates a strong force with the glass thank you very much applause 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 Gracias.